En Tierra Santa es posible volver a sentir la alegría de los peregrinos de todo el mundo. Cada grupo tiene sus propias características y retos, como este, organizado por la revista Tierra Santa. Cada vez que venimos a Tierra Santa experimentamos algo diferente. Esta peregrinación organizada por la revista nos ayuda a profundizar en nuestra fe. Cuando estamos en Brasil y celebramos la Eucaristía decimos allí en Belén, allí en Jerusalén. Aquí en la Eucaristía, el allí se cambia por aquí. Es una experiencia real mirar, ver, tocar y sentir a Cristo presente en esta tierra que tanto amamos, a donde queríamos llegar. Y ahora este sueño se ha hecho realidad para muchos. Doy gracias a la revista por darnos la oportunidad de vivir esta experiencia. Estar aquí cada vez es una nueva experiencia. Este año he tenido la oportunidad de venir aquí seis veces con seis grupos diferentes y es muy especial. La colaboración con la revista Tierra Santa también me permite experimentar los santos lugares, que para una peregrinación no siempre es posible. Estar aquí con esta alianza hace aún más intensa la experiencia de fe de cada uno de los peregrinos y la mía también, sin duda. Mirar, ver, tocar y sentir fue también la profunda experiencia vivida por Gabriel, una hermosa niña de 14 años con problemas de visión. Desde que escuché por primera vez a Fray Gilson hablar de Tierra Santa, soñé con venir aquí y me preparé, pero fue una preparación basada en lo que otros dicen. Pero cuando llegas aquí realmente conoces el Evangelio. Tuve la experiencia de escuchar, ver, tocar y sentir el Evangelio. Creo que es una de las sensaciones más bonitas en una peregrinación. La gente peregrina, eso es, oír, ver, absorber, tocar y sentir el Evangelio. Y eso creo que es una de las mejores sensaciones de hacer una peregrinación. Gabriel ha podido conocer de primera mano los santos lugares, como la Gruta de la Anunciación en Nazaret. Ha sido fantástico, no puedo expresarlo con palabras. Viene aquí para pedir un milagro para mí. Trato de vivir y vivirlo todo, porque me gustaría ser testimonio de esta experiencia, que es una responsabilidad y una alegría inmensa. Hemos venido para pedir un milagro para Gabriel. Cuando se nos presentó la oportunidad de venir con este grupo, fue maravilloso. Los familiares de Brasil nos piden fotos, pero no tomamos muchas. Estamos viviendo el momento aquí. Con Gabriel estaba también su hermana de tres años y todo un grupo dispuesto a vivir una profunda experiencia de fe, mirando, viendo, tocando y sintiendo los santos lugares. ¡Gracias!